Mirando a la moto, ahora dice cantar con odio Ya nada es igual, ahora tuco cambiar el cuento Ya yo perdí hace tiempo, no me tocó ganar Ahora que veo el juego, no lo vuelvo a jugar Perdido entre tus labios, no ganaba de nada Yo solo te he dado y no recibí nada Ahora a mi corazón le toca sanar Nunca está re para volver a empezar Me rompe cabeza, imposible de lograr Quiero cumplir mi meta sin mirar atrás Cada paso que daba yo me tropezaba Con esa piedra que mi destino marcaba Pensando en ella, la chica, la cual amaba Dejándome espinas marcadas Siempre en mi alma Cambiando mi rostro por cara de monstruo Por un amor cara fantasma Reyes de ternura y de compasión Otras eran de llantos y de bajón Todo fue real menos tu amor Entre cuatro paredes en la habitación Recordando siempre nuestra canción Sintiendo frío en el calor Ahogando penas en el alcohol Sé que tengo mis errores y a veces no acierto Tentando la suerte en pleno desierto La arena es quien consume mi tiempo Agotando el reloj todos mis lamentos Si te digo que perdí fue en tu cuerpo Verías que cada letra para ti es un lienzo Pasan los días, los meses y todavía pienso Que no puedo dormir a falta tus besos Ya yo perdí hace tiempo, no me tocó ganar Ahora que veo el juego no lo vuelvo a jugar Perdido entre tus labios no ganaba de nada Yo solo te hago y no recibí nada Ahora a mi corazón le toca sanar Nunca es tarde para volver a empezar Un rompecabezas imposible de lograr Quiero cumplir mis metas sin mirar atrás Si vieras como me siento Escribo palabras para una diosa que no anda en mi templo Quisiera entenderlo, encontrar diferencia entre mi vida y tus cuentos Si alguna vez te hice pasar sufrimiento No sabía que tú agotarías mi tiempo Mirando la foto Ahora dices que andas con otro Que ya no me quiere ver más Ahora me tocó ganar Mírate personas, tú me cambiaste el tiempo Ahora sigo a mi vera, fluyo con el viento Ya nada es igual Ahora tocó cambiar el cuento Ya yo perdí hace tiempo, no me tocó ganar Ahora que veo el juego no lo vuelvo a jugar Perdido entre tus labios no ganaba de nada Yo solo te hago y no recibí nada Ahora a mi corazón le toca sanar Nunca es tarde para volver a empezar Un rompecabezas imposible de lograr Quiero cumplir mis metas sin mirar atrás DZP Music EZ Blue KF Esto es pa' ti nena Esto es pa' ti nena Música 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 Música